Aléjate de mi No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Llevas en tu ser Puresa de adeveras En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mi Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Infiel en el amor Lo traigo de abo lento Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Pa' ver si me amas Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se lastigo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Esto es Ramses Martínez Y la nueva Generación El Diego Calentano Lo mejor de la música De Tierra Caliente Boemio de afición Amigo de las barras Mi nave sin timón Navega sin amarras Un antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Si hay guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Pa' ver si me amas Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Yo vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se lastigo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy Herido Herido